Noche sucedió algo muy conmovedor para la familia Rivera. Sí, 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 es cierto, Mirka, porque Chiquis cantó anoche en la arena Monterrey. Y usted dirá, bueno, ella canta en muchos escenarios, pero ¿qué pasó? Este fue el último escenario en donde cantó Jenny Rivera antes de morir. Chiquis, y además, ¿qué pantalonzotes la de Chiquis de cantar Paloma Negra? Yo pensé que hablaba de los pantalones que traía. Bueno, qué pantalones de cantar esa canción, que fue precisamente la última que cantó su mamá en ese escenario, en ese mismo lugar, con ese mismo público. Y además le envió un mensaje a todos los que asistieron. Y vean ustedes lo que dijo. Un favorcito. Que por favor, presta la luz a su teléfono, porque cada luz va a representar un ser divino. Que dio su corazón aquí, en este escenario, por la última vez a su público. Cada uno de ustedes estuvo aquí esa noche. Y que pudo vivir ese momento. Que ni nosotros, sus hijos, lo vivieron con ella. Gracias. Gracias por estar con mi madre esa noche y por seguir con ella. ¡Qué bonita! Vaya, veo a Chiquis y recuerdo, por supuesto, a Jenny y esa fuerza que yo creo que ella le está transmitiendo. Efectivamente, qué lindo homenaje. Y vean este momento justo cuando unimos las dos imágenes, la de Jenny y la de Chiquis, en ese mismo escenario, esa misma noche, en donde precisamente Jenny le dijo adiós a los escenarios y a la vida. O sea, yo creo, era ese último adiós que en ese escenario de cruz, que muchos, de verdad que se me pone la piel de gallina de verlas a las dos, justamente con algunos años de diferencia. Pero ella, digna representante de su madre y de la música mexicana. Por supuesto, y qué fortaleza la de Chiquis poder estar ahí después de estos años y poder mantener la compostura en ese momento y cantar tan lindo como está cantando. Se ve guapísima. Felicidades a ella. Así es, se ve más guapa que nunca. El pelo rubio la sienta muy bien. Sí, se ve bella. Gracias.